Hola, hola. Feliz instante. Ayer les colgué este post. Y desde que lo colgué no han dejado de escribirme en Luis y no lo entiendo qué significa. Aquí estoy para explicarte. Porque si eres la oveja negra de tu familia, eres el sueño realizado de todos tus ancestros. Entonces, resulta que probablemente muchas de las experiencias y los retos que has tenido durante esta vida que te han hecho sentirte la oveja negra de tu familia por pensar y actuar distinto, porque estás a sentir en algunos momentos, ¿por qué nací aquí si no tengo nada que ver con esto? ¿Pienso tan distinto? Los amo, pero soy completamente diferente, pienso totalmente diferente. ¿Cómo es posible que seamos una misma familia? Ese tipo de preguntas se las hace la oveja negra. De repente tu familia te pregunta, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho aquello? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué no tienes una carrera? ¿Por qué no así? ¿Por qué no has asado? Y uno termina convirtiéndose en una persona que va luchando en contra de la corriente y llega a un punto en el que terminas callándole la boca a todo el mundo porque te das cuenta. Y ellos también se dan cuenta que ser la oveja negra es escucharte a ti mismo. La mayoría de nuestros ancestros, hace 10, 20, 30 años, los padres no escuchaban a sus hijos. Los hijos se tenían que casar y tener hijos para poder tener libertad y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Sin embargo, este post a lo que se refiere es que si eres la oveja negra es porque te atreviste a hacer las cosas distinto. Es porque te atreviste a no seguir los roles que la sociedad o que tu familia te estaban imponiendo, de seguir siendo infeliz eternamente haciendo lo que ellos querían, pero no lo que tú querías hacer en tu corazón. Este post a lo que se refiere es que todos tus ancestros están orgullosos de que tú te hayas permitido lograr tus sueños, de que tú te hayas permitido romper lastres y lazos de relaciones y de situaciones que no hacen feliz a nadie. Por lo menos en la sociedad venezolana, la mayoría de las mujeres están casadas por el... Bueno, no sé si es en la sociedad venezolana o en el mundo en general, pero muchas mujeres o muchas personas se casan y después de que se casan se quedan dentro de esos matrimonios sin sentirse realmente relacionadas o felices o enamoradas de sus parejas, sino simplemente porque es lo correcto, por los hijos, por la familia, por el que dirán y bla, bla, bla. Y así se pasa en toda la vida. Desde hace un tiempo para acá ha habido un empoderamiento en la mujer, que la mujer ya no se aguanta a huevonadas y cuando ya no es feliz en un matrimonio, manda el hombre a la mierda. Ya no solamente es el hombre el que lo hace. Igualmente, ya se han roto muchos patrones de que antes los homosexuales siempre eran estilistas o eran personas que se dedicaban al mundo de la belleza. Ahora se ha roto ese patrón y ahora hemos demostrado que los homosexuales podemos ser lo que nos dé la gana. Y eso era considerado antes ser la oveja negra. Ser la oveja negra siempre va a ser romper el molde, ir más allá, hacer todo lo que muchísimos de tus ancestros quisieron hacer pero nunca se atrevieron a hacer. Bien sea una relación, bien sea un divorcio, bien sea un emprendimiento, bien sea tener un hijo soltero. Cada persona tiene sus propios sueños, pero muchas veces las personas no se atreven a cumplir sus sueños porque cuando se lo cuentan a la mamá, al hermano, al primo, a la tía, le dicen, ay no, qué loco, cómo vas a hacer eso, qué te pasa, uy, qué raro. Y en verdad, tus sueños son tuyos y están ahí para que tú los vivas. Y por eso, porque te estás atreviendo a vivirlos, es que eres la oveja negra y por esa razón eres que eres el sueño realizado de todos tus ancestros porque tú te estás atreviendo a hacer lo que todos ellos querían, pero nunca pudieron ni se atrevieron. A continuación te voy a dejar unos videítos que hice hace varios meses donde hablaba de ser la oveja negra de la familia. Feliz instante y te amo. Ese es un éxito. Eso significa que estás haciendo las cosas a tu manera, eso significa que estás saliendo del molde, que te estás alejando de todos esos condicionamientos mentales. Eso quizás significa que has sido criticado, que has sido criticada, que has sido juzgado, que te han dicho, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo haces de esta manera? Pero ser una oveja negra en esta era significa realmente ser quien viniste a ser. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando evidentemente de las personas que conectan con ellos mismos, que se aman, que se preocupan, o mejor dicho, que se ocupan de sus propias necesidades. Y eso no es algo convencional. Así que si te has sentido durante toda tu vida la oveja negra de tu familia, pues déjame decirte que has llegado al sitio correcto y que esa sensación de inadecuación es la que te ha hecho explorar y llegar hasta este video. Ser una oveja negra significa que vas a romper todas las barreras, que vas a ir más allá de lo que los demás te dicen que hagas. Porque ciertamente todas las familias tienen unos patrones, tienen unos roles, unas normas, bla, 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 X. Las personas que rompemos eso somos las consideradas unicornios, las consideradas ovejas negras. Porque somos las personas que vamos más allá de nuestros miedos. Somos las personas que vamos más allá de lo que nos enseñan que tenemos que hacer y nos encargamos de nosotros mismos y nos ocupamos, mejor dicho, de lograr lo que sentimos que es lo correcto. Pero ser la oveja negra significa ser diferente, significa ser tú mismo. Así que siéntete orgulloso y sé esa oveja negra de manera orgullosa, de manera digna y demuestre a los demás que ser la oveja negra también es algo fabuloso. Te amo. Ser la oveja negra de tu familia siempre va a significar que te critiquen, que te juzguen, que te digan cosas que quizás en algunas ocasiones te va a romper o te van a romper, pero es solamente para que te des cuenta de cuán fuerte eres. Ser la oveja negra te hará ser señalado, ser juzgado, pero siempre entenderás desde dentro que estás haciendo lo correcto. Porque la oveja negra es la que sana, es la que se escucha, es la que se calla, pero también es la que se expresa. Así que siéntete orgulloso de ser la oveja negra. Es más, no eres una oveja negra, eres una oveja multicolores. Te amo. ¡Gracias!